En el trabajo, mi hija me me chilla y en mi casa, mi mujer en el barrio me mira mal y la tasma siempre igual. En el trabajo, mi hija me me chilla y en mi casa, mi mujer en el barrio me mira mal y la tasma siempre igual. Estoy harto, lo que yo quiero es ser tolado. Y yo quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero, mucho dinero para gastarlo como yo quiero. Y yo quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero, mucho dinero para gastarlo como yo quiero. Que mi familia no lo quiera, mi afición siempre fue una espada y una muleta y un buen toro para correr. Estoy harto, lo que yo quiero es ser torero. Yo quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero. Mucho dinero, mucho dinero para gastarlo como yo quiero. Yo quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero. Mucho dinero para gastarlo como yo quiero. Torero, 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 torero. ¡Suscríbete al canal!